¡Quiúle gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de AFK Journey, en donde vamos a ver nuevamente, porque este video ya lo grabé, pero no se grabó, en donde vamos a estar revisando la wishlist, la wishlist que yo tengo puesta, la lista de deseos de todos los personajes que van a tener esta mayor probabilidad de salir cuando estemos haciendo invocaciones, y el por qué los tengo seleccionados así. Pues vamos allá, recuerden suscribirse al canal, prender la campanita para que les avise cuando estemos en directo y cuando se suban más videos, y también darle like a este video. Así que vamos para allá, primero que nada, tenemos varias wishlists, por así decirlo. Tenemos la del reclutamiento global, y tenemos la del reclutamiento de héroes épicos. Vamos por la, primero la del reclutamiento de héroes global, que es donde están prácticamente todos los personajes S y los personajes A, los raros, que también son ultra importantes en este juego. Ok, esta wishlist está basada en mi propia experiencia, y también en recomendaciones de la misma gente y la misma comunidad, que se pasa por los directos todos los días, y también de esta página, que les dejo el link en la descripción, que es Pryden, en donde podemos ver el funcionamiento de cada uno de los héroes, y para qué son buenos cada uno de los héroes, en diferentes instancias. Entonces, para optimizar estas instancias, pues estoy buscando a estos héroes. Entonces, vámonos desde el principio. Portadores de la luz. Portadores de la luz, estos son los personajes que tenemos disponibles. Ahorita tenemos a Temesia, a Rowan, a Cassidy y a Talanta. Yo, honestamente, tenía puesta a Cassidy y tenía puesto a Rowan, pero, 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 en cuanto nos salió Temesia, vi la bestialidad de tanque que es, entonces, automáticamente puse a Temesia, porque quiero más copias de ella. Temesia es de los tanques más castrosos que hay, porque se está moviendo todo el tiempo, y sobre todo contra enemigos de ataque físico, cuerpo a cuerpo, es ultra efectiva, porque la tienen que estar persiguiendo por todo el mapa, y al final, pues no, no le puedan, no le pueden dar. Entonces, tanque, súper importante, también con su ulti, pega y tira a todos los que están alrededor de ella, al momento en que impacta con el, con el piso, su caballo. Después tenemos a Rowan, Rowan el mejor soporte del juego, definitivamente. Rowan carga el ulti de sus aliados, entonces, si tienen a Rowan en el equipo, van a estar tirando ultis mucho más seguido. Aparte de que también da algo de supervivencia, porque cura a los aliados también. Este, muy muy importante, sirve desde que tiene una copia, pero a mí me gusta tanto el personaje, que lo voy a llevar a más copias. La única, por la única, el único motivo por el que lo cambiaría, es si después de que termine el banner de Bala, Bala entra al wishlist. Entonces, estaría cambiando a Bala por Rowan, o a Bala por Temesia, depende cuántas copias ya tenga de Temesia. Pero, este, Rowan le encuentro funcionalidad prácticamente en todas las instancias del juego, tanto en PvE como en PvP. Entonces, por eso es que está ahí. Atalanta nunca la he probado, para serles honestos, entonces, no sé si es buena, no sé si es mala. Cassidy es un personaje que definitivamente sí quiero tener, porque, este, lo que hace Cassidy es que, pasivamente, va a tirar a un enemigo. Lo va a tropezar, entonces, lo va a estar interrumpiendo a cada rato, cada ciertos segundos, cada determinados segundos. Y, aparte, su ulti pega en área, en una línea recta, y todos los enemigos por los que pasan las olas que lanza, se van haciendo hacia atrás. Entonces, tácticamente es una maga bastante efectiva, pero situacional, ¿no? Este, sirve en ciertas instancias muy, muy bien, como la defensa al cristal. Y, en PvP también puede funcionar muy, muy bien. Después tenemos a Corrin. Corrin definitivamente es un personaje que me gusta mucho. Es un personaje cuerpo a cuerpo, de ataque físico, pero como usa una lanza, sus golpes, en lugar de pegar a una casilla, pega a dos casillas. Entonces, puede llegar a enemigos mucho más rápido que otros personajes atacantes de cuerpo a cuerpo. Aparte de que sirve muy bien en casi todas las instancias de los bosses diarios. Entonces, por esa razón es que lo estoy subiendo. Y lo mismo con Marilé. Marilé también es de los DPS recomendados para casi todos, o si no es que todos, los bosses de los diarios. Hay muchos personajes aquí. Muchos, muchos, muchos personajes aquí que la verdad es que son bastante buenos. Sobre todo Lucius. Yo Lucius considero que es uno de los mejores tanques del juego. Sobre todo en el early, en el mid game. Pero la verdad es que nunca lo he tenido maxeado. Entonces, no sé si siga rindiendo más adelante. Pero definitivamente cuando termine de usar a Corrin, de subir a Corrin y a Marilé, voy a subir a mi Lucius. Porque hasta la fecha lo sigo usando en mi equipo principal. Muchas veces a la par con otro tanque o muchas veces él solo. Aguanta muchísimo y le da muchísima supervivencia a todo el equipo. Valen, aunque tiene ciertas instancias en donde brilla. Como por ejemplo en el crisol solitario. Cuando tienes que mandar a un personaje a la batalla solito. El solito puede bajar muy muy rápido a todas esas oleadas. Pero pues igual, otros personajes de cuerpo a cuerpo lo pueden hacer. Entonces, pues no hay que... O sea, está bueno si no salen copias de él. Pero no hay que tenerlo en la wishlist. Walker y Mirael. Dos buenos DPS. Walker físico a distancia. Y la Marilé maga a distancia. Buenos, pero siento que hay mejores. Está Walker catalogado como un... Si no tienes a los mejores DPS, usa Walker. Pero... No sé. Habrá que probarlo más. Nunca... No lo he usado mucho. Mejor dicho. Y... Mira, él está interesante que pegue en área. Y... Pues personajes de magia. También tenemos muchos físicos. No tenemos tantos de magia que peguen así en área como ella. Pero no como para poner en la wishlist. Tal vez más adelante cuando terminemos de maxear a los otros. Y Faye es una excelente healer. Lo único malo es que su healing es súper poderoso. Pero está limitado al área de efecto. Ella marca un área en el mapa. Y solamente los personajes que están dentro de esa área se curan. Entonces es un poquito... Eso la deja un poquito atrás. A comparación de otros healers que vamos a ver más adelante. Aunque ella es rara. Los otros son S. Ella es A. Entonces es relativamente más fácil de subir. Y aparte nos dieron una skin padrísima de ella. Entonces si ustedes se van por la waifu. Pues váyanse por Faye. Después pasando a los torturadores. Tenemos aquí... Bueno yo tengo aquí a Smokey. Smokey definitivamente siento que es de los mejores personajes del juego. De soporte. Cura en área. Y aparte sube el ataque de todos los personajes a los que cura. O a los que están en esa área. Entonces es ultra, ultra bueno para todas las instancias. PVE, PVP, contra los bosses, etc. Siempre cuando tenemos estas instancias donde tenemos que llevar dos equipos. Él puede ser un excelente curador. Y en muchas instancias él junto con otro healer. Y Rowan prácticamente hacen inmortal al equipo. Entonces Smokey definitivamente hay que tenerlo en el equipo. Y si le salen muchas copias de él. Estén felices. Brutus es un personaje que con una copia sirve bastante bien. Y cumple su función bastante bien. La cual es tanquear. Morir. Sobrevivir unos cuantos segundos. Seguir tanqueando. Y después morir definitivamente. Entonces aunque si se va volviendo más poderoso con más copias. Con una sola copia que tengamos de él. Es suficiente. Y podemos cambiarlo por otros personajes. Que puedan servir un poquito más. Sobre todo estos DPS. Como Shakir. O como Riz. Creo que se llama este güey. Espérenme. ¿Por qué no me deja ver los...? Se podía ver a los... Ahí está. Shakir y... El Riz. Nada más no lo puedo ver. Riz. Sí. Este... Tenemos un asesino y tenemos un tirador. Y ellos dos en sus propios voces. Son los Best in Slot. Entonces yo ya saqué a Brutus. Lo acabo de sacar. Hace poquito. Salió aleatoriamente. Aunque no estaba en mi wishlist. Y ahora que ya lo tengo. Ya no voy a pedir más copias de él. Y me voy a enfocar en Shakir. Una vez que termine de llevar a Shakir a una buena rareza. Voy a ir por Riz. Desgraciadamente Lumont. Aunque es un buen tanque. Y tiene muchísima, muchísima, muchísima resiliencia. Aguanta muchísimo los golpes. No le encuentro tanta funcionalidad. Él lo que hace es que... Agarra... Tiene como un tronco. Y... Se lanza en línea recta. Y le va pegando a todos los que están... Este... En el camino. Y se pone un escudo, creo. Entonces... No sé. Siento que hay tanques que pueden hacer... Tienen más funcionalidades. Aparte de solo ser unos tanques otototes. Aparte de que... Este... Si todos lo enfocan a él. Se lo bajan bastante rápido. Es como que... Un tanque. Y se ayuda a sí mismo. Pero no ayuda a los demás del equipo. Después de eso... Tenemos a Odi. Odi. Definitivamente denle todo su amor. Es un personaje muy, muy fácil de subir. Porque... Se puede tener en la wishlist. Se puede comprar en las tiendas. Y creo que nos dan una copia de él. Cuando empieza el juego. No recuerdo muy bien. O chance y... No. Este... Pero... El punto es que envenena. Y el veneno en este juego está... Ultra, ultra... Eh... Tocho. Porque... Aparte de que... Obviamente les va bajando la vida... A los enemigos pasivamente. Fuera del daño que hace. Porque hace bastante daño también. A un solo objetivo. Eh... Contrarresta... A los healers. Se... De repente tenemos unas instancias... Por los mapas... Eh... De estas instancias especiales. En donde... Hay bosses que se curan a sí mismos. Eh... De esos que tienen muchas rayas... Barras de vida. Entonces... Hay bosses que... Pum... Se curan y pum... Se recuperan cinco barras de vida. Odi los contrarresta bastante bien. Porque aparte de que les está bajando continuamente la vida... Disminuye la curación que se hacen. Entonces... Eh... Muy bueno. También es... Eh... Best in slot en la mayoría... De los... Este... En la mayoría de los bosses. Entonces... Vale la pena darle todo el amor. Y Kruger. Kruger es otro personaje que... Brilla muchísimo en los bosses. La verdad es que... Fuera de bosses no lo he usado mucho en el PVE. Pero... Eh... Pega como camión. Pega mucho. Se cura a sí mismo. Pero también gasta su propia vida. Para volverse más fuerte. Entonces... Eh... Muy buen personaje. Best in slot. Para la mayoría de los bosses. Como les decía. Entonces... Odi y Kruger... Los voy a maxear... Por su funcionalidad. En los bosses. ¿Y por qué su funcionalidad en los bosses? Porque de aquí va a ser de donde más invocaciones vamos a estar obteniendo de manera diaria. Este... Entonces... Pues hay que enfocarnos en bosses. Después de eso. Cuando los termine de maxear. Me voy a ir por Coco. Y me voy a ir por... Eh... Antara. Anta... Antalanta. ¿Cómo se llama? Antandra. Ja, ja. Eh... Antandra. Excelente tanque. Súper, súper buena tanque. Puede... Prácticamente tanquear a toda... Una oleada de enemigos. Y junto con un... Este... Healer. Pues también aguanta... Eh... Muchísimo. Y... Coco. Coco hace que todo el equipo dure y aguante muchísimo más. Porque baja... Eh... El daño que reciben. Como 40%. Es muchísimo, muchísimo, muchísimo. La resistencia que le da al equipo. Y aparte les da robo de vida. Y con este robo de vida. Pues se pueden curar ellos mismos. Entonces... Prácticamente al llevar a Coco en un equipo. En ciertas instancias. Podemos evitar llevar a un healer. Y... Eh... Maximizarnos con otro DPS o con otro tanque. Si queremos, ¿no? Entonces Coco. Muy, muy buen personaje. Pero... Les digo. Primero quiero terminar de armar a mi Kruger. Y a mi... Odi. Eh... Seed o Zed. Este... La verdad es que lo tengo. Pero cada vez que lo he intentado usar. Lo matan en dos patadas. Se me hace bastante torpe. Eh... Tarda en llegar a los lugares. Tarda en llegar a los enemigos. Y aunque pega bastante bien. Lo bajan muy, muy rápido. En lo que se está moviendo de un lugar a otro. Eh... Satrana. Satrana no la tengo. Y... La verdad es que... Ni siquiera la he probado. Entonces no se las podría recomendar o no recomendar. Simplemente no la he probado. Entonces... Eh... No les puedo decir. Después... Llegamos a los salvajes. Ultra, ultra tochos. Todos los de aquí. Hewin. Definitivamente es alguien que tienen que tener. Porque es la mejor healer del juego. Healer pura. Eh... Ella puede curar a todos los aliados. Sin importar en donde estén en el campo de batalla. Entonces... Su healing es... Eh... Eh... Omnipresente. Entonces... Sirve muy bien con personajes que se están moviendo mucho. Y que ella no puede estarlos persiguiendo. Este... Como lo es Temesia. Y como lo es Bala. Ellos se están moviendo por todo el mapa. Y ella los puede curar desde donde sea. Entonces... Excelente, excelente healer. Eh... Pues yo siento que... Es básica en cualquier equipo. Ella... Eh... Al lado de Rowan. Puede estar manteniendo viva al equipo. Y aparte. Ella... En sí misma aguanta muchísimo, muchísimo los golpes. Es súper castrosa de bajar. Aparte de que con sus básicos cura. Entonces... Eh... Pues puede mantener vivo al tanque. Ella solita. Y después... Curar en área. Y curar a los DPS que recibieron algo de daño. Pero... Eh... Prácticamente en PvP. Es un must. Tenerla a ella. Y... Eh... Cuando estás llevando al mismo equipo que tu contrincante. Quien mate a la Hewin del equipo contrario. Gana. La mayoría de las veces. Entonces... Así de importante es ella en los equipos. Definitivamente tenganla en su wishlist. Y recen muchas copias de ella. Porque les va a servir para todo el juego. Eh... Después entramos aquí como en una... Eh... Pelea. Pelea de a quien subir. Tenemos a Aaron. Y tenemos a... Este... A Brian. Estos dos son muy muy buenos los dos. Uno es un asesino. Y el otro es un tirador. Pero lo curioso de ellos dos es que son de ataque mágico. ¿No? Tenemos aquí al... Este... Tenemos al Brian que es tirador de magia. Y tenemos al Aaron que es pícaro de magia. Entonces, eh... Pues estos traen así como algo nuevo a la mesa. Porque aunque son... Se comportan como sus clases. Son magos. Bueno, no son magos. Son este de magia. Entonces pueden usarse en instancias. Donde necesitas un personaje que pegue cuerpo a cuerpo. Pero que sea de ataque mágico. Entonces traen algo único a la mesa. Por así decir. Estos dos. Entonces aquí suban al que ustedes quieran. Pero enfóquense en uno. Este... Y ya después suban al otro. Yo me fui por Aaron. No sé. Parece... Más interesante. Este... No sé. Nada más. Aquí da igual. O... Si quieren y no tienen un tanque. Suben a la buena Dali. Porque dicen que es tanquísima. Siempre y cuando están en los enemigos. Es bastante castrosa y bastante difícil de bajar. Este... Aparte creo que se cura sola. Eh... Bueno. Quita energía. Quita puntos de vida de los enemigos. Eh... No sé. La verdad es que no la tengo. Me la han recomendado. Anteriormente la había puesto. Pero este... Ya ando bien de tanques. Entonces... No necesito otro tanque más. Pero si no se deciden por ninguno de los dos. O si ya están ultramamados en DPS. Váyanse por la buena Dali. Que dicen que también... Este... Sirve bastante bien. Aquí... Es donde entramos en otro dilema. ¿Ok? Porque... Eh... Aunque los héroes de aquí abajo no están muy bien catalogados. En las tier lists. Eh... Están muy, muy tochos. Ahorita vamos a cubrir cada uno de ellos. Pero bueno. Arden me sale hasta en la sopa. Entonces estoy... Siento que lo voy a subir ya. Maxear muy rápido. Aparte de que en todas estas instancias donde nos piden daño mágico. Él... Como pega en área. Eh... Hace muy, muy buen daño mágico. Y... Eh... Pues se los puede bajar a todos bastante rápido. Sirve muy bien en los... Niveles de oleadas. Donde hay muchos, muchos enemigos. Porque... Igual. Pega en un área específica. Sin importar cuántos enemigos hay ahí dentro. Entonces este... Eh... Ahí lo dejé en la wishlist. Y lo mismo con Lika. Eh... Lika... Eh... Tiradora. A distancia. Que su ulti pega en área. Eh... En un área bastante... Bueno, en línea. Pero en un área bastante... Grande. Entonces... Pues le puede pegar igual a todos los enemigos. Y está bien colocada. Eh... Lo único es que... Casi no la uso. Entonces... La voy a maxear nada más. Porque ya la tengo en épica. Entonces... Por lo menos la voy a llevar a legendaria. Y después lo voy a sustituir por... Cafra. Cafra este personaje se me hace súper interesante. Es el personaje que más me ha sorprendido. Porque cuando lo vi en la fotito esta dije... Eh... Yo no quiero a ese cuate. ¿No? Se ve como un druida. Eh... Soporte, healer. Eh... Ya tengo healer. Y de repente... Me salió. Y... Me metí a verlo. Y dije... Qué cosa más curiosa. Es como un... Tipo bastante grande. Y después lo vi de lado y dije... Güey, es un minotauro. Pero es un minotauro. Y es un búho. Está bastante raro. Se me hizo de los personajes más... Padres. Visualmente. Este... Me encantó. Me encantó. Me encantó. Y después cuando lo vi pelear... Me sorprendió. Muchísimo. Muchísimo. Hace muchísimo daño. Es ultra rápido en el campo de batalla. Y mete unos madrazototototototes. Aparte de que pega bastante, bastante rápido. Y con su ulti. Que hace como un empuje hacia adelante. Puede llegar a ciertos lugares... Este... Bastante, bastante rápido. Entonces... Cafra me gustó muchísimo. Definitivamente planeo... Este... Subirlo más adelante. Pero pues ahorita voy a seguir subiendo... A Laika. A legendario. Primero. Después... Parisa. Es otro personaje súper interesante. Su ulti pega en área. Bueno... Le pega a un objetivo. Y le puede pegar a los que estén alrededor. Pero aparte... Sube la velocidad de ataque. Y el daño del ataque normal para ella. Y un aliado. Esto hace que sea una súper buena adición. Cuando tenemos a un Hyper... Carry. Un personaje como Bala. O un personaje como... Este... Cecia. De la mano con Parisa. Pueden reventarse a un equipo ellos... Ellos solos. Entonces... Es súper importante. Pero... Pues prácticamente solo está ayudando a un aliado. No es como un Nodi. Que le da ataque a todos los aliados. O como una Coco. Que le da resistencia y robo de vida a todos los aliados. ¿No? Entonces es un poquito más específica. Pero también muy buena. Y este Julius. O Damian. El Damian. Ni siquiera lo voy a subir. Me cae mal. Me desespera. Su vocecita. Y cada vez que peleo contra él. Me choca que no lo podemos enfocar. Y que está soltando carritos todo el tiempo. Entonces... Tal vez sea bueno. Tal vez sea malo. No lo sé. Pero no me gusta el personaje. Entonces... Ni lo voy a... Este... A tocar. Después nos vamos a... La facción zombie. En la facción zombie. Obviamente hay que tener aquí a Cessia. Cessia nos... Creo que... Ya casi seguro. Nos sale a todos. En la primer multi. Que tiramos. Y lo cual es buenísimo. Porque yo considero que es el mejor personaje. De todo el juego. Porque... Pega como camión. Pega en área. Bueno. Su ulti pega en área. Invoca a su golem esa. Madre. A su... Zombie gigante. Y... Es un control en área. Porque controla a todos los que están en el área del golem. Cuando aparece. Y aparte cada vez que el golem pega. Pega en área también. Entonces... Puede hacer muchísimo... Daño. Cuando tienes muchos enemigos cerca. En pvp. Brilla. Es una must. Para mi parecer. Y en las instancias de las tres oleadas. O las seis oleadas. Que son estas instancias especiales. Es el mejor personaje. Este... El daño que hace. Es una locura. 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 Entonces... Mi personaje favorito. Yo les recomiendo que la maxeen. Desde el inicio. Les va a hacer carry. Durante todo el early. El mid game. Y siempre va a ser viable. También sirve muy bien en los laberintos. Etcétera. Y... Se puede comprar en la tienda. Entonces... La podemos sacar de aquí. La podemos sacar de allá. Y maxearla lo más rápido posible. Súper importante. Después de eso tenemos a Thoran. Thoran. Catalogado como el mejor tanque. No lo tengo. No me sale. Lo tengo en mis dos wishlist. Y nada más. No me sale el personaje. Está muy roto. Porque... Se muere. Y revive. Y puede volver al campo. Que... Como normal. Sin penalizaciones. Y nada. Y... Sirve muy bien para uno de los bosses. Que tiene un one shot. Entonces lo mata. Y... Lo vuelve a matar. Y eso impide que nos maten a un DPS. Eh... En la batalla rápido. Y podamos hacer más... Más daño. Entonces... Es best in slot. En varias cosas. Y... En pvp sirve también bastante bien. Es súper castroso de matar. Y tiene un golpe en área bastante poderoso. Este... Que aunque es un tanque. De repente ese... Ese... Ese golpe en área te puede matar a varios personajes. Si les queda poca vida. Entonces... Muy, muy bueno el Thoran. Silvina. Eh... Bueno aquí. Ya en los... En estos personajes. En los raros. De la facción zombie. Ahí si yo creo que es más cuestión de gustos. Silvina es muy buena. Es una... Pícara. Y lo que hace es que empieza la pelea. Y se teletransporta. A la fila trasera enemiga. Entonces... Evita a los tanques. Y le empieza a pegar a los atacantes de allá atrás. El único problema es que es súper frágil. Entonces se la echan muy, muy rápido. Pega muy fuerte. Se puede bajar a un personaje. Pero probablemente sea un intercambio de uno por uno. Entonces... Es muy útil. Pero situacional. Eh... Viperion. Si se llama Viperion este 2. Creo que si se llama Viperion. Eh... Este cuate es un mago. Que pega en área. Y como que inhabilita a los enemigos. Los este... Quien se porque está bugueada mi interfaz. Para ver. Que es lo que hace cada uno de los enemigos. Pero... Mago. Y pega en área. Fuera de eso... Eh... No lo he usado mucho. Sé que es muy bueno para PvP. Pero no lo he usado mucho. Después tenemos a Salacer. Este güey no lo he usado mucho. Pero me he topado contra unos que me han dado mucha, mucha lata. Este cuate es un pícaro físico. Pero... Tiene un ataque en donde saca como... Seis dagas y... Ta, 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 ta. Pegan muchísimo. Y... Se pueden one shotear a... A un enemigo. Muy, muy poderoso. Single target. Y después tenemos a... Eh... Niru. Este Niru también me ha salido hasta en la sopa. Muchísimas copias del Tengo. Y es... Un muy buen personaje. Muy situacional. Porque este cuate lo que hace es que mientras él está vivo, si un aliado se muere, el aliado permanece vivo como forma de espíritu. Y entonces puede seguir atacando. El problema es que solo puede atacar con el 45% de su poder. Entonces... Eh... Pues sí, quedó vivo mi personaje. Pero ya casi no está pegando. Entonces siento que también es un poco situacional. Y... Aunque me han salido muchas copias de él. Pues... Eh... Estos otros dos me interesa más. Subirlos. Eh... Estos... Todos los rangos A. Todos los rangos raros. Van a estar maxeados. Tarde o temprano. Porque nos van a estar saliendo todo el tiempo. Y aparte se pueden comprar en las tiendas. Entonces, eh... Simplemente... Eh... Entender que todos estos los vamos a tener al máximo. Simplemente cuáles tenemos o cuáles queremos tener maxeados primero. Eh... Eso es para... Eso es lo que va a provocar esta wishlist. ¿No? Entonces pongan a los que mejores o más necesarios van a ser en las instancias. En las diferentes instancias. Para poder maximizarlas lo más rápido posible. Y tener la mayor cantidad de recompensas. Lo más rápido posible. Al final... Eh... En este juegazo. Todos los personajes nos los van a dar gratuitamente. Eh... Pero sí necesitamos varias copias. Entonces... Pues... Focus... En los personajes... Que más... Eh... Resultados... Les van a dar. O más ventajas les van a dar. En las diferentes instancias. Y aquí... Finalmente... Puse a Temesia. Puse a Cessia. Puse a Smokey. Puse este dude porque quiero que me salga. En cuanto me salga lo voy a cambiar por el otro dude. El que les decía que... Por este dude. Y este... Y en cuanto me salga este dude. Ya lo voy a cambiar por algún otro de los que quiero seguir subiendo. Y puse a Toran aquí también. Porque quiero que me salga Toran. Y nada más. No me sale el desgraciado. En ninguno de mis dos wishlists. Pero bueno. Aquí para terminar el video. Vamos a tirar una single. Y... Agradecerles si llegaron hasta acá en el video. Muchas gracias por verlo. Espero que ya se hayan suscrito al canal. Si no se han suscrito al canal... Bellota. Este... Pues háganlo. Prendan la campanita. Y... Recuerden... Entra al Discord. Ahí en el Discord estamos todo el tiempo... Platicando y posteando nuestras summons. Y presumiendo cómo va nuestra cuenta y demás. También los leo en los comentarios. Por si quieren algo... Este... Puntual. Que resolver. Con mucho gusto. Estoy leyendo y contestando todos los comentarios. Que tienen respuesta. Y... Este... Y pues nada. Gracias. Hasta el próximo video. Hasta el próximo directo. Bye.